En el Parque Rubel, el emblema de la ciudad de Fraiventos, tiene el teatro de verano en el cual se hace un concurso de muda. Está ubicado enfrente al río Uruguay, más bien en el codo del río Uruguay. Tiene una vista espectacular. De aquí vemos el muelle, vemos el frigorífico anglo, vemos todo el paisaje hermoso que tenemos acá.